Nosotros somos la Cerámica Cerbras, Cerámica de Brasil Limitada. Tuvimos la fundación en 1990, estamos ubicados en el estado de Ceará, en la ciudad de Maracanáú, muy cerca del puerto llamado Pecén. Nosotros embarcamos todo por el puerto Pecén. Nosotros tenemos una producción mensual de 1.700.000 metros cuadrados, donde estamos ya con planes de incrementar esta producción para 2.400.000 metros cuadrados mensuales, donde vamos a incrementar inclusive con pared también en los formatos 33x46. Tenemos 400 empleados. Nuestras exportaciones hoy alcanzan cerca del 5% del total de este volumen y con planes de incrementar y llegar hasta 10% hasta finales del año. Nosotros exportamos para más de 25 países hoy día y centralizados principalmente para Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Vamos a implementar también con exportaciones hasta Norteamérica, Estados Unidos y también para África. Para el próximo año también vamos a tener exportaciones seguramente para el continente africano. ¿Qué es el dato importante? Un dato importante es con relación a la certificación de calidad que tenemos. Nosotros tenemos el sello de calidad de Inmetro, que es uno de los principales certificadores de calidad de Brasil. Cuando el tema es piso y revestimiento, nosotros sabemos dónde metemos los pies.